Increíble, los peores amigos los tengo yo Mira cuantos regalos tan baratos y simples me acaban de regalar Sin embargo esta es la bolsa más grande, pero adivina Hay un perfumito todo barato dentro Yo realmente no recibo uno más Y mucho menos un día como hoy Mi cumpleaños, merezco más ¡Qué rabia! Mira donde viene este ahora ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Estás bien, yo estoy muy bien, mira, voy a traerte tu regalo Es algo pequeño, pero es porque... Ahí viene este imbécil con otro regalo pequeño para mí Estoy segurísima de que es una total porquería Yo realmente no merezco regalos así tan simples y baratos Merezco lo mejor, ¡cosas caras! Ruth Ay, perdóname Mario, estaba un poquito distraída ¿Qué me dijiste? Sí, sí, te veo como un poco oída, pero... ¿Qué es tu regalo? Mira, lo compré con mucho amor para ti Es pequeño, pero de verdad te va a gustar Muchísimas gracias, de verdad, está muy bonito Sí, y veo que te ha ido muy bien en tu cumpleaños, tienes muchos regalos Ay sí, bastante, realmente estoy sorprendida O sea, todo el mundo me ha regalado y realmente no me esperaba tantos detalles, tantos regalos, pero... Se ve que te quieren mucho tus amigos Sí, bastante Pero no te veo en verdad que esté como muy contenta ¿Qué te pasa? No, yo estoy bien, claro que estoy... estoy felicísima de verdad por todo esto Bueno, y a ver, ¿para dónde vas con todos esos regalos? Porque tú vives allá... Ah, voy a donde mi hermana, a mostrárselo para que me ayude a ver los regalos, a desempacar y todo eso Bueno, está bien entonces Nada, espero que pase un feliz día y yo seguiré mi camino Está bien, muchísimas gracias, de verdad Me gustó bastante y eso que no lo he visto Ay, yo sé que te va a encantar Sí, gracias, gracias Bueno, vale, nos vemos Cuídate Está bien, sí ¿Otro regalo? Pequeño Y una porquería Me imagino que este es el más feo que me han dado en el día de hoy Yo estoy muy molesta, de verdad que sí Yo no me merezco regalos tan simples y baratos como estos Quiero como botarlos o venderlos, no sé Pero sé que no me van a dar nada por eso Ruth Ana Feliz cumpleaños, mira otro regalo Ay, muchísimas gracias, no tenías que molestarte, de verdad ¿Cómo no? Si hoy es tu cumpleaños, mira cuántos regalos tú tienes Pero tu cara no es de felicidad ¿Qué te pasa? No, no, tranquila, no me pasa nada, yo estoy bien, normal No, no, es que esa no es la Ruth que yo conozco, tú eres muy alegre Y más hoy, que es tu cumpleaños, deberías estar más feliz con todos esos regalos Sí, sí, de hecho tengo que llegar a donde mi hermana, a mostrárselo y abrirlos Porque no sé qué tienen, bueno solamente vi el grande Ya, pero ese ánimo que tú tienes no me gusta, vamos a hacer algo, ¿qué puedo hacer para animarte? Ay no Ana, yo realmente no tengo planes hoy, no he planeado nada y realmente quiero estar en la casa tranquila No tengo mucho deseo de fiestas y eso Pero qué extraño, si tú sales los días que no son especiales, hoy que es tu cumpleaños, ¿cómo tú dices que no tienes planes? ¿No te gustaron los regalos? No, 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 claro que sí, sí me gustaron, de verdad, mira son muchísimos Pero normal, yo simplemente tomé mi decisión de no hacer ninguna fiesta, ni celebrar con nadie, ni nada de eso, simplemente Bueno, pues si tú cambias de opinión, yo te podría invitar a salir, lo que tú quieras Bueno Ana, sí, muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar ahí y eso, y por tu disposición Pero cualquier cosa yo te aviso, yo llegaré donde mi hermana que me está esperando en la casa Está bien, ojalá ahí se te suban esos ánimos, porque hoy es tu cumpleaños Bueno, nos vemos y espero que te encanten mis regalos Está bien, muchísimas gracias, de verdad, pues bueno, voy a continuar, adiós Bye Cuéntame Sandra, ¿y tú cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ¿y tú qué tal Ramón? Estamos bien, aquí, medio pensativo ¿Y fuiste Jayler? ¿Llevaste el regalo a Rosa? Sí, incluso yo fui uno de los primeros en llevarle sus regalos Pero no sé si tú notaste lo mismo que yo Pero ella está, no sé, como muy, no muy a gusto Eso mismo te iba a decir, ella está como triste, como descaída, así como sin ánimo Eso me dejó como media pensativa, porque incluso yo pensé que ella se puso así por la forma en que yo le llevé el regalo O sea, no fue algo del otro mundo, pero lo que importa es el detalle Claro, las intenciones, ella no puede ponerse así, porque Ella no se imagina con el esfuerzo que uno hace para hacerle sentir bien Principalmente yo que saqué la mitad de mi sueldo para comprarle ese agrado Yo pensaba que ella iba a estar feliz O sea, yo lo eché en una bolsa media pequeña Incluso pensé que ella se había molestado por eso, como que había puesto su cara y eso Bueno, ella estaba muy incómoda la verdad Pero ella no se imagina la sorpresa que le tenemos Que solamente no es los regalos que le hemos llevado Exactamente Chicos, ¿y ustedes? Hola ¿Y tú? ¿Cómo estás Sandra? Todo bien Muy bien, gracias a Dios Y dígame, ¿qué cuentan? Aquí estamos hablando de la sorpresa que le vamos a hacer a Juan Ah, sí, sí ¿Y tú le llevaste su regalo ya? Sí, le llevé su regalo, pero no sé Yo no la vi como muy contenta con ese regalo Exactamente de eso estamos hablando Estamos hablando O sea, ¿le pasó lo mismo a ustedes también? Ella está como triste, no sé Ella quiso hacerme sentir bien y que le gustó y que estaba muy emocionada Pero la verdad es que no la sentí así Nosotros que la conocemos Exacto Sabemos, o sea, su cara Claro, sabemos su forma, ella no es así Pero ella no se imagina la sorpresa que le tenemos preparada Además, creo que está mal de su parte El que no le agradan los regalos por pequeño o barato que sean Porque ella no sabe el esfuerzo que uno hace para comprarse Exactamente Porque incluso para mi cumpleaños a mí nadie me regaló nada Y yo, normal, me pasé mi día normal Eso me convence yo Yo estaba feliz y a mí nadie me hizo un agrado, nada Llegan fechas del cumpleaños de uno de nosotros Que quizás no estemos bien para hacer un regalo No nos dispongamos de dinero o algo Y cuando hay, de lo poquito queda, no hace algo Y no, eso que todos nosotros hicimos el esfuerzo de llevarle un regalo Qué malo, fuera que no le ves, no hemos llevado nada Claro, no la dejamos sola Siempre estamos ahí con ella para que ella se sienta bien Incluso, mira, yo estaba aquí buscando el bizcocho Como su color favorito es el morado, mira Ok, pero está bien bonito, sí Muy lindo Sí, yo lo mandé a preparar y todo Pero si ella sigue así, desanimada Imagínate que no haga, que no haga Y que hunde ese aire No me gusta esa actitud, la verdad Pero bueno Vamos a esperar que todo siga fluyendo bien A ver Vamos a buscar el bizcocho Porque todavía tú no lo tienes en mano, ¿verdad? No, yo lo mandé a hacer, vamos Vamos, vamos, vamos Hermana Volví ya por fin Wow, pero Qué bien te ha ido de cumpleaños, ¿eh? Ay, si supieras que no Realmente este es El peor cumpleaños de toda mi vida ¿Por qué tú dices eso? Porque mira todos los regalos que te han dado Y además Hasta mejor que el otro año te fue Es que no, son simples regalos Que yo no voy a hacer nada con eso Ropa, perfumitos, carteritas Todas baratas Yo estuve viendo en el camino Y realmente no me gustan ningunos, hermana De verdad que no Pues Eres el primer ser humano Que veo que clasifica los regalos Porque los regalos son regalos Además tú no sabes con el esfuerzo Que ese muchacho compraron esos regalos Es que por lo mismo tanto Son mis amigos Que ellos me conocen bastante bien Deberían regalarme cosas Caras Cosas que ellos sepan que me van a gustar No cositas así Yo no soy una niña ya Sí, pero Mira cómo estoy yo Que ni sé qué regalarte Yo pensaba que Podíamos salir a cenar o algo Porque yo realmente no sé qué regalarte Por esto mismo No, no, hermana Tú sabes que ya Lo tuyo y lo mío Son otros asuntos Porque somos familia A ti yo te la puedo dejar pasar Eso no es nada Eso no importa realmente Pero a ellos Que son mis amigos de hace años Mis amigos Cuando yo he estado presente Y le doy cosas que valen la pena Eso realmente está demasiado mal De verdad que sí Yo no puedo Yo Estas porquerías Las voy a vender Las voy a votar O algo voy a hacer con esto Porque no los quiero ¿Venderla? Pero los regalos Ni siquiera se dan Mucho menos se venden, Rú Por Dios A mí no me importa ¿Y qué quieres que haga? Ya que ellos Se molestaron En regalarme Porquerías Pues yo las voy a vender Y listo Y la amistad Tuya y de ellos Vale un regalo Dime Un regalo no Pero Es lo correcto Porque si no me gustan ¿Qué voy a hacer con ellos en la casa? ¿Los voy a dejar ahí? ¿Que cojan polvo? No Yo los tengo que vender Realmente Yo estoy sorprendida contigo Pero sabes una cosa Yo iba saliendo Porque tengo que hacer algo Yo te voy a dejar en la casa Bueno está bien Déjame pasar a respirar Porque hoy ha sido un día Totalmente estresante De verdad que lo odio Esperemos a que Ana Llegue para Así Para terminar de cuadrar todo ya Porque esa sorpresa Estoy emocionada con eso Hola Ana Ya estamos esperando Ah bueno Ana y que tal Como tu ves que va todo Para la fiesta Que la vamos a hacer No solamente La estamos esperando a ella Para irnos No chicos Lo que pasa es que Yo noté una actitud extraña En Ruth Cuando yo le entregue su regalo Y ella no está nada conforme Con lo que nosotros le hemos dado Lo mismo que yo le dije Vieron Lo mismo que estamos hablando Si Pero lo peor no fue Que ella me lo dijera a mi Lo peor fue que yo lo tuve que escuchar Escondida Cuando ella estaba hablando contigo Y te fuiste Ella dijo que estaba dispuesta A venderlos los regalos Que no lo quería O sea que ella no está valorando El esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros Eso es mío Esto es increíble Yo no puedo creer que Ella haga eso De vender los regalos Ella dijo que los iba a vender O que los iba a votar Pero que ella no los quería Yo lo veo muy mal la verdad Porque es que Ella no sabe con el esfuerzo Que uno compra cada cosa Yo en particular No le dije el mejor regalo Yo sé que no Pero fue con mucho sacrificio Porque incluso Tuve que coger dinero prestado Para comprarle sus regalos Oye no importa Lo que tú le hayas regalado Es el detalle O sea la intención Es lo que vale Tenerla pendiente en su día Para darle algo Yo cogí la mitad de mi suerdo Incluso dejé de resolver compromisos Para hacerle un agrado a ella Si yo le regalé La cartera que ella tanto Ha querido siempre Pero lo que pasa es que El verdadero deseo de ella Es que le compremos El último iPhone Pero con que fuerza Si ya no tenemos dinero Ella no puede pedir eso Yo no tengo el último iPhone No voy a gastar dinero Para comprarlo a ella Si uno pudiera dárselo Uno se lo da Pero lo que yo no se imagina Nosotros no O sea no tenemos Para comprarle ese teléfono Cuando ni nosotros lo tenemos Ella misma debe entender eso Y lo que ella Menos se imagina a él Que nosotros le tenemos una fiesta Que solamente No es los regalos Que no es los regalos Aparte le vamos a hacer una fiesta Y la fiesta en verdad Yo la veo un poquito Mal porque Si ella no se emocionó Por los regalos materiales Mucho menos se va a emocionar Porque le regalamos un bizcocho Chicos Imagínense Que nosotros vayamos con el bizcocho Y ella no haga un desaire No, no, la verdad que no Mira yo creo que lo mejor sería Que por lo menos Busquemos a su hermana Hablar con ella Para así tener una idea Más o menos O ver que ella ha hecho Con los regalos Ella me dijo eso Que iría a la casa de su hermana A hablar con ella Podemos ir allá Bueno, vamos a hacer eso Vamos a ver si la veamos Quizás no nos podemos Cone en el camino Vamos Pues vamos Antes de que ella haga una locura Si no fuera por eso yo A ella no le agrada A ella no le agrada nada Te voy a ser sincera Te voy a ser sincera Yo cuando ella me lo dijo Yo pensé que ella estaba bromeando O que fue por el momento Porque estaba un poco enojada Quizás estresada Pero mira lo que tú me dices Y yo no sé qué decirte Lo peor no es eso Lo peor es que nosotros Le hicimos eso sagrado Pero era solamente Para que ella no pensara Que no la íbamos a tener presente Pero el verdadero agrado Se lo íbamos a hacer Hoy en la noche Le teníamos una fiesta Súper grande Con más arreglo Más regalo Más cosas Cosas a las cuales le digo Que ya yo no estoy de acuerdo Porque si ella no pudo aceptar Lo poco No creo que se merezca Lo mucho Así es No me siento bien con ella La verdad Ya nosotros estamos Muy decepcionados de eso Y ya no queremos Ni siquiera hacerle nada Pero queríamos Primero hablarlo contigo Porque tú eres su hermana Quizás ella a ti te comentó algo Si se siente feliz No te digo nada Yo te puedo decir Que ella me dijo exactamente lo mismo Y la dejé en mi casa Porque le salí a buscar un dinero El muchacho que estaba ahí Era justamente para Buscar un dinero Para yo hacerle algo Porque yo no tengo dinero Entonces Pues mira Ella no vale la pena Hacerle nada Te voy a decir algo Ella es muy inconformista Así que no cojas dinero Para hacerle un agrado Porque para ella Nada es suficiente Sí mira Ella se quedó Sin la mitad de su sueldo Solamente para agradarle Permiso chicos Yo creo que Entonces deberíamos Ir a la casa de ella A ver que ha hecho Si va a botar los regalos Porque tú sabes Que ahora es un chico nuevo En la esquina Que tiene un negocio Que él compra todo Y si ella quiere venderlo Lo va a vender rápido Allá Bueno Entonces podemos ir a tu casa Creo que Ruth se atreva Pero vamos a ir Porque ella está en mi casa Ojalá Podemos hablar con ella Ojalá ya lo tengas todavía Ahí Porque si es para botarlo Si vemos que ella tiene una buena actitud Bueno pues seguimos con lo del plan de la fiesta Pero de lo contrario Lo cancelamos Vamos Vamos para allá Vamos Vamos Esto que voy a hacer ahora Debía hacerlo desde el principio Todos estos regalos tan feos y simples No me gustan ninguno Voy a botar Aquí hay un simple perfume Que ni siquiera me gustó el olor tan Apestoso Bueno Esto que me quedan Yo los puedo vender Los voy a vender todos Porque no me gustan Los quiero vender ¿Fru? La verdad ¿Fru? Dios mío Nunca imaginé esto Desde hoy Chicos Hermana ¿Y esto qué se supone que es? No Se supone que hoy es tu cumpleaños Y se suponía Que íbamos a compartir contigo hoy Mira lo que nos llevamos La sorpresa es nuestra Pero yo no puedo creer Que yo voy a buscar dinero prestado Para hacerte un regalo ¿En serio? Y que tú le estés haciendo esto A tus amigos ¿Eh? Todos Hicimos un sacrificio Para darte un agrado En tu día especial Y mira lo que haces Es que algunos No sé cómo tú puedes ser de esa manera Ruda ¿En serio? Amigos Miren Algunos regalos Realmente no me gustaron Por eso yo lo estaba botando Pero Yo te dije Que los regalos No se clasifican No es para tanto Tranquilícese Por favor No es para tanto Lo que para ti es un disparate Para nosotros es un sacrificio Ella dio la mitad de su sueldo Para darte ese regalo a ti Y en una de esas bolsas Está la cartera Que se supone que tú tanto querías Pero a ti nada de eso te importa Eso no vale la pena De verdad Tú siempre tenías tu actitud Pero yo nunca pensé Que te llegaría tanto La verdad Yo cogí dinero prestado Para darte el pequeñito regalo Que te di Fue con mucho amor que lo hice Y para que tus amigos Te estaban preparando Eso era lo que te iba a decir Que teníamos una sorpresa en la noche Que conllevaba muchas cosas Muchos detalles Que tú no te mereces Sí chicos Pero la verdad Yo no sé ustedes Pero yo no me siento a gusto Para hacerle ninguna fiesta A estas malas amigas Y eso es regalo No te lo mereces tampoco No, no, no Dámelo Ya no hay más nada Que hablar contigo Así que vámonos Por lo menos Por favor Sin amigos Sola No, no, perdónenme De verdad Ustedes son los únicos Que yo tengo Con mis amigos Permiso Ana Que vergüenza Hermana Tú también En serio Dios mío ¿Qué acabo de hacer? Solo por fijarme En las cosas materiales En lo monetario Yo quería sacarle provecho Ahora pero Perdí mis amigos Y mi hermana está en contra Dios mío ¿Ya vieron esta hermosa enseñanza? Que espero y les sirva Para gestionar Concientizar Aprender Sobre todo Ponerlo en práctica No olviden compartir Darle me gusta Y dejarnos un comentario Dios les bendiga Gracias por ver el video Amén. Amén. Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores.